Bartolo empieza a preguntarse el porqué de su existencia. Kenny también. Deberían estar a punto de evolucionar. Se supone. Esa es la idea, pero ¿quién fíate de ellos? Esa idea es lo mío. Hacer esto es un poco peligroso, porque si empiezas a un chaleo por medio, le pegas una palita. Así que lo haré cerca directamente. Míralos, cuando no están haciendo muchas cosas, cuando se quedan parados en el sitio, suele ser un poco indicativo de que... de que quieren evolucionar. Pero a veces tardan. Sigue a lo tuyo. No te importe el... lo que quieras ser que tengas aquí detrás. No te sientas intimidado por los tatuajes. Y los pantalones de cuero. Se oye un sonido, de todas formas, cuando van a evolucionar. Pero yo creo que voy a seguir observando a Bartolo, o Bartolo observándome a mí, no lo sé. Pero están muy reflexivos. Están todos sentados sin hacer nada. Eh, Knackers, no sea violenta. Voy a darles otra fruta a cada uno. Esta no hable pana, no está nueva. Vale. Kenny no tiene hambre, o sea, Kenny... Eh, Brock no tiene hambre ninguna. Pero ya lleva bastante tiempo sin comer. La última fruta que leí también la rechazó. Y eso te pasa por no tener las vitaminas necesarias. Que te caes. Que te tropiezas y te caes. Cuanta más velocidad... Cuanta más estadística en correr tengan, menos se caen. Ya le empieza a cambiar la forma de la cabeza también a Brock. Supongo que esa es la de fuerza, espero. No me parece. Porque este es corredor sin duda. ¡Otra siesta! ¡Madre mía! ¡Qué ritmo! ¡Qué estrés! ¡Por favor! No vaya a ser que os dé un ataque. Nos vaya a dar un algo. Va a crecer el árbol este. Haga la tontería. Antes de que evolucionen. El árbol va a representar... El momento en el que van a evolucionar la gente o qué. Voy a... Voy a salir y volver a guardar. ¿No hay ningún mod que facilite esto? Sí. Hay un mod que acelera el paso del tiempo. No lo tengo activado. Hay un mod que acelera el paso del tiempo. Y por lo tanto hace que... Vayan a... Tarden menos en evolucionar. Si ya has dado todas las estadísticas es bueno. Lo que pasa es que con el mod de la dificultad... Cuenta como que no les estás haciendo ni puto caso a los Chao. Y se deprimen. O sea que no es tampoco bueno del todo. Y yo que ya digo, pensaba que... Si es que están a punto de evolucionar. Llevan estando a punto de evolucionar un rato. Pero no lo hacen. Ni siquiera están haciendo nada de entretenido. Tocar las maracas o algo. Ponerlos a bailar. Oye, me falta uno. Ah, joder. Se está conflando con los cocos otra vez. Deja de ser un coco. Pero este staff... La cabeza empieza a deformarse ya. O sea que tiene que estar a punto. También. Como esperé un poco de tiempo en el jardín este solamente con este Chao. Mientras el resto de Chao estaban en clase. Creo que solamente creció este. Estúpida medalla. No te la mereces. Yo seguiré no metiéndome en la vida de los... Seja o puta. Pero que te vayas a dormir ya. Que te vayas a dormir ya. ¿Quieres unirte a la banda, rugby? Vale. Fabuloso. Podéis... Podéis bailar o hacer alguna otra cosa, ¿no? Que las maracas están bien una vez. Pero ya... Ya aburre. Ya no es lo mismo. ¿Qué? Se ha despertado el otro al sonido de las maracas. Si no evolucionas con esto, no evolucionas con nada. Míralo. Te han hecho el vacío. Se han echado a dormir. Nada más que para que no te vayas a las maracas con ellos. Te vayas a dormir ya, bro. Maldita sea. ¿Cuánto tiempo llevas despertado? Esto no es un horario sano. ¿Vale? Puede que a lo mejor no parezca un padre responsable con el atuendo este. Pero no puedes criticarme cómo me gano la vida. Vete a dormir ya. Que son las tantas y estás ahí por la noche. Que no te acuestas nada más que en el ordenador. Eso es. Haz dormir de una vez. Si no ves que no aguantas de pie. Lleva mareando la perdiz sin dormirse no sé cuánto tiempo. Se ha despertado el otro y estás todavía despierto. Que son las 7 de la mañana. Que te acuestes ya. Al agua vas. Me da igual. Al agua. No quieres dormir. Pues hala. A todo por culo. ¿Y tú qué? ¿Pensamos evolucionar un día de estos? ¿Ya? ¿No? Has dormido 3 veces ya tío. Solo es un indicativo de que por amor de dios. No te tires al agua que eres corredor. La gente esta es tonta. O sea. ¿De qué vais? No puedo confiar en ninguno. Todo el mundo está mal de la cabeza. Pero Bartolo tiene que estar a punto. De punto a punto de evolucionar. Cuando descubra la salida del agua. Puerto Bartolo. ¿Quieres una fruta? Quieres una fruta definitivamente. Tiene nivel 5 también ya. Tiene que estar a puntísimo de evolucionar. Joder. ¿Qué te pasa? Creo que tiene alguna enfermedad o algo. No le he cebado tío. Se acaba de despertar. Generalmente después de despertarse. No se quiere en fruta. ¿No? Está bien. Simplemente está un poco depre. ¿Por qué sí? Ya me contarás qué es. Díselo. Díselo a Knuckles. Con tatuajes y pantalones de cuero. Solo yo te comprendo. Cuéntame tus problemas. ¿Qué te ocurre? No hay miedo estar intensamente a la zona escrotal. ¿Por qué? Porque no es cómodo, ¿vale? ¿Quieres evolucionar? Este tío es tonto. Te acabo de dar una fruta entera. Ya cogí una que estaba por ahí usada. Te voy a dar otra fruta. ¿Quieres otra fruta? Evoluciona. No evolucionas, pues otra fruta. Te vas a hinchar. Vale. Notamente al Bartolo come más que una lima. Tengo que estar pendiente un poco de eso. Que come más que el resto. Que también algunos son más glotones que otros. Pero podrías... Pero por dios, te has comido frutas y media. Pero tú estás loco. Te va a dar un empacho. Y podrías evolucionar o algo, ¿no? Pues al agua. Para que me quieras. ¿Qué te pasa? Lo que tú te pasa es que quieres evolucionar y no sabes cómo decirlo. Es una sensación nueva para ti. El árbol... El árbol ya da frutas, tío. El árbol lo plantamos antes y ya da frutos. Todavía no han crecido, pero los frutos están ya ahí preparados. Knuckles. Es un árbol. No te sorprendas tanto. ¿Bartolo? ¡Bartolo! Eso de ahí hemos descubierto que no era nada. ¿Que no te acaricías suficiente? ¿Bartolo? ¿Quieres ir al agua otra vez? Claro que quieres ir al agua. ¿Te agito un poco? Que hace mucho que no te agito. Que no agito a la gente. ¿Qué es que te pego una paliza? A Kenny le sirvió para... Para desarrollar el carácter. ¿A que sí, Kenny? A que te ha ido estupendamente. Después que descubriéramos que estabas enfermo. Y en lugar de pegarte palizas, había que llevarte al hospital. ¿Eh? Y tú, a ver si evolucionas ya. Porque no me termina de convencer mirarte lo que viene siendo la cabeza. No, está cantando. Es feliz. Está cantando. ¡Ah! Se ha despertado el otro. Bro, a lo que iba. Voy a tener que entrar con los malos a lo mejor. Te estás volviendo un poco neutral. Cada vez que estoy más tiempo con Knuckles aquí y le doy frutas, me va queriendo. Y ya no es tan oscuro como solía ser. Se ha vuelto un poco café con leche. Y a ver, oye. Que estoy faltando al respeto. Vaya. Se ha cansado de cantar. Si pone junto a la gente cuando canta, también, también. Si saben cantar, cantan. Ha sido un poco tarde. Los iba a juntar, pero tenía que darle de comer a este tío. Ah, casi. No es posible. No es posible. No es posible. Míralo. ¿Me tomas el pelo? Te acabo de dar de comer antes. Dos frutas y media. No puedes... No. 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 ¿Qué es la fruta? Ven a por ella. De verdad. No se puede ser tan zampaboyos. Arregimen a partir de ahora. Cago en todo. Que luego no me evolucionas. Te voy a dar de comer, pero santo... Espérate. ¿Quieres una fruta? Te voy a dar una de las nuevas. Vas a ser el experimento. Santo, Dios. Ya están listas. No. Cojas frutas salvajes por ahí. Coge esta. Es mucho mejor. Es un platanopatata o algo así. Así que estará delicioso seguramente. Es literalmente igual que una fruta normal. Pero yo sepa que no tiene nada extraño nuevo. Y luego te doy un coco de los normalitos. Pero por Dios, tío. Santa madre de Dios. ¿Cómo se puede hacer zampar tanto? Toma. Hínchate. Ahí explotes. Como las palomas. Por favor. Joder. ¿Qué, tío? Es una berenjena amarilla. Sí, es una cosa rara. Me parece un poco un plátano hinchado. ¿Qué? Te ha estado buena. Necesitamos otro árbol nada más que para ti. No. No me des las gracias ni nada. Vete por ahí desagradecido. Evoluciona por lo menos. Evoluciona. Venga. No tienes pelotas. Evoluciona. Un, dos, tres evolucionas. ¿No? Eso no es evolucionar. Eso es caerse. Por favor. No me pongas en primer plano los cojones y el... que tienes en la cabeza. Ande, que orden. Voy a entrar con alguno de los malos. Por cierto. Decir qué personaje cojo. Voy a cogerme a Rus. Que... No recuerdo qué traje tenían drinkas. La verdad. De alternativo. Pero... En... Oh dios. No me acordaba. Ahí. Las salas están bugueadas. Iba a decir. En GameCube era bastante robo pilingui. Pero... Wow. Ah... Va a la par con Knuckles. Pero también es un poco dominatrix. Están bien. Fantástico. Lo que pasa es que las salas están bugueadas. Algunos trajes tienen alguna parte bugueada y esas salas no tenían que ser así. Aún así. Es un poco... Llama la atención. Pero sí. Knuckles y Roots aparentemente hacen su progresión de 50 sombras. A ver. Estás un poco rojo, ¿no? O sea. Te has tomado demasiado el sol. ¿Quieres una fruta? Voy a acariciarte un pelín. Aunque es un poco incómodo. Todo esto. Pero... Sé un poco más oscuro que te estás haciendo así en plan bueno. Y no lo apreciamos en la hermandad. Hay... Otro día pondré otros trajes. Estos no me acaban de convencer. Los de Sonic Shadow molan. Pero el resto son un poco bizarros. Bueno, y Tails y Eggman no tienen. Y también hay trajes navideños y de Halloween. Porque, ¿por qué no? Trajes alternativos molan. Y cosas que no metieron en la versión de PC directamente. Lo cual es un poco criminal. Pero bueno. Aunque ojalá arreglen los bugs que tienen estos. Porque, o sea, esas salas no son normales. O sea... Están como... Como mal. No sé. No piensan evolucionar hoy. O sea... No van a hacerlo. Puedo seguir buscando la segunda calabaza misteriosa. Vaya. Estaba aquí. Todo este tiempo. ¡Fabuloso! Por lo menos hemos progresado en algo. ¿Ves que ahora sí que parece una decoración? ¡Estupendo! Estamos... Te ha acariciado. Te ha acariciado. Y te estoy agitando, Brock. Evoluciona una vez. Te voy a dar otra fruta que le den. No. No andes. Evoluciona. Te lo ordeno. Voy a coger otro plátano de estos. Otro banano. Solo porque sí. No sé. A ver... A ver... Cómete esto. Bueno, madre mía. Pero si es más grande que el Chao. Nadie piensa... Evolucionar, de verdad. Calaveras no hay en este jardín. Distintos jardines tienen distintas cosas enterradas. Y las calaveras solamente están en el jardín de los... De los malos. De los demonios. De... Brock. Que a ver si evolucionamos un día de estos... Lo mismo. Se lo ha comido entero. Acabas de comer. Ah, por fin. Por fin. Esto es lo que tenía que ocurrir. El plátano era la respuesta. Y Brock no le puede faltar mucho tampoco. Brock siempre mareando la perdiz. Se meten en el capullo, literalmente. Es un capullo. Es lo que es. Y evolucionan. Y... Evolucionan. Y... Se puede hacer una cosa. A ver si me sale. Si colocamos la cámara bien. Podemos entrar dentro a ver el resultado. Qué belleza. Santa madre de Dios. Brock, no te quedas detrás, tío. Tú naciste literal ligeramente antes. Técnicamente. Creo. Qué más da, pero evoluciona. Y... Las cosas de cerdo no quedan nada bien. Con los ángeles, ¿qué hay? Eh... Por cierto, bueno. Ahora iremos al jardín de los ángeles. Pero primero quiero que evolucione por lo menos Brock también. Y muestro las dos cosas a la vez. Los ojos te quedan ni pintados, macho. Vaya, por Dios. ¿Por qué estás triste? Tonto lava. Qué zapatones de payaso, por amor de Dios. Corre. Corre con los zapatos de... Por Dios, tío. Se va... Va espatarrado. Eh... Dejémosle a sus cosas. Brock, no puede faltarte mucho tiempo. Tienes que estar a punto de evolucionar también. Deja de poner esa cara que me preocupa que digo estás enfermo o algo. ¿Brock? ¿Brock? No me obligues a destruirte. Brock. Te voy a dar otra fruta. Voy a... Te voy a empachar. A lo mejor está malo, de verdad. ¿Brock? ¿Brock? Ya estás llegando tarde. Brock me cago en todo. Que me cabreo y me pongo a acabar cosas al azar. Brock. Oye, ¿quieres una calabaza? Pregunta tonta. Gracias. Brock. Joder, tío. Nada más que perder el tiempo a todo el personal. No quiero mostrar el cielo todavía por mostrar el cielo y el infierno a la vez. Así que por ahora ese será un ángel. Corredor. Que se les queda el pincho ese hacia atrás. Luego cambia la forma también porque hay una segunda evolución. En la que no entran en el cascarón ese. Pero va cambiándoles la forma y los colores del cuerpo. Los zapatos los hay que quitarte. Los tíos son muy ridículos. ¿Cómo vas a poder caminar así? Toma otra fruta de recompensa. Si será por frutas. Pero las partes de animales por esto también cambian. De forma, como habréis visto. Las patas de cerdo se han convertido en unos zapatos muy ridículos. Tiene hipo. No, eso no lo va a solucionar. Sí, sí, sí. Por dios. Deja de vivir entre la fruta. Brock, voy a curar a este. En cuanto vuelva quiero que hayas evolucionado. ¿Vale? La entrada al cielo ya está activa. Y enseguida la visitaremos. Doctor, doctor. Tengo un ángel y... Está enfermo aparentemente. Tiene hipo. No le pasa nada más. Perfecto. Buen trabajo. Tío, eres muy inquietante. Por cierto. Cosa que mostrar. Este tipo corredor ahora. Esto no era lo que quería mostrar. Esto era lo que quería mostrar. Ahora tiene rango S en correr. Los niveles que le dé de correr van a ser ligeramente mejores que antes. Lo cual merece bastante la pena. Y si te fijas. Atributos. Héroe. Habilidad. Corredor. Y... Le gusta la fruta cuadrada. Fabuloso. Tiene edad cero todavía, aparentemente. Pensaba que había pasado más tiempo, pero no. Vamos al jardín normal. Y pronto iremos al jardín de los ángeles, ¿vale? Te va a tocar cambio de sitio ya. Te va a tocar irte con lo de tu especie. Con los angelotes. Pero vamos a ver. Primera generación, venga, por favor. Ya tenemos un adulto entre nosotros. A ver si vais evolucionando ya. Y lo digo por ti, Rubi. Pero lo digo por ti, Brock. Más que por nadie. Que he venido a puesta a agitarte y a cuidarte y a quererte y a esas movidas. Para que evoluciones en malo que estabas empezando a ver el lado no tan oscuro de la fuerza. Así que eso. Siente la ira. Utilízala. Ponerte más oscuro todavía. Si es posible. Y come. Que no me comes nada. Y a ti enseguida te voy a... Te voy a... Te voy a tener que excluir. Tío, esos zapatos son muy ridículos. Los brazos no ayudan tampoco. Y la cola. Pero bueno. Por eso no me gustan las partes de animales. Suelen ser generalmente bastante feas. Tío. Evoluciona. ¿Quieres un plátano? Al otro le funcionó. Todo un plátano. Vamos. Pues ahora tenía hambre. Suficiente. Me da igual, te voy a cebar, tío. Que te den por culo. Porque creo que la estamina, el nivel de estamina, tenía algo que ver también con que evolucionaron, ¿no? No era obligatoriamente necesario, pero sí que ayudaba. Tú eres muy tonto, ¿no? Te vas a hacer de rogar, eh. Aquí. ¿Dónde están los otros dos? Ahí. Comer también, ¿por qué no? Pero es que este es el que menos nivel de estamina tiene. Tiene buenos puntos de estamina, pero menos nivel. Como que ha comido menos. Y Kenny, tío, te está sacando bastante... Es que tío, siempre el más tardón. Has tardado en acostarte un montón, se están los tres durmiendo a la vez. Y tú ahí, despierto, armando follón. Nada más que para molestar. Tocando las maracas y esas cosas. En lugar de dormirte. Y así que por eso yo creo que va a tardar esa diferencia de tiempo en evolucionar, por lo menos. Aunque cada... También, cada chave evoluciona cuando le apetece. Tienen un valor de cuando van a evolucionar. Y no evolucionan hasta que... Hasta que... Llega ese momento. O sea, que a lo mejor aún le puede faltar un poco de tiempo, porque van a tardar más en evolucionar que el otro. Y a lo mejor incluso Kenny o Rupi pueden evolucionar antes porque... Tengan que vayan a evolucionar antes. ¡Pero venga! ¡Pijo! No puedes tampoco haber demasiada diferencia. ¡Oh! Por fin. Esta era la clave. Los ojos achinaos. In the floor. Vamos a meternos dentro del cascarón. Cosa que no se debería poder hacer, pero la cámara lo permite, así que ¿por qué no? Y ver la evolución desde dentro y no sorprendernos nada cuando salga el cascarón. Vale. Va a ser... Si es de fuerza malo, que es como debería ser... Eh... Va a ser un poco feo. Vamos... Eh, un momento, tú eres normal. Este hijo de puta es normal. Quietos, paro. Paren las rotativas. Ah, va a estar evolucionado ya. Si vuelvo a entrar creo que va a estar evolucionado. Ya voy a entrar con Knuckles. No ha evolucionado a fuerte. No ha evolucionado tipo fuerte. Le di bastante más de fuerza que de otra cosa. ¿Cómo es que no ha evolucionado a tipo fuerza? Va a estar evolucionado ya. Mierda. A veces, si sales lo suficientemente rápido, puedes evitar que evolucione. Eres normal. Ya decía yo que no tenías la cabeza tan girada hacia arriba. Se ha convertido en malo normal, no en malo de fuerza. Lo último que te di es fuerza y te di bastante. ¿Cómo te has vuelto normal? Evolucionan a tipo normal cuando tienen las estadísticas más o menos niveladas. Las tienen niveladas. ¿Qué ha ocurrido? Que como era de tipo corredor, como tenía la mejor estadística de correr, como en el mod, mientras son pequeños, van subiendo pasivamente de nivel automáticamente. Evidentemente suben más puntos en las estadísticas en las que tienen mejores rangos. Se ha ido compensando él solo. Te has compensado tú solo por tu cuenta, desgraciado mamón. Que hace mucho que no termine las estadísticas. Y pese a tener nada más que nivel 6, en correr se ha vuelto normal. Ah, por cierto. Kenny puede ser que estuviera volando. Puede ser. Los chavos voladores pueden volar. Vamos a intentar recrear la escena. Aunque sí que sin haberte ganado la medalla, que lo sepas. Ahora no se va a mover de la piedra. Y puede que a veces, en lugar de volar, salten. Y se tiren como escaleras abajo. En plan suicida. Como evoluciones hay arriba, te denuncio. Baja para acá. Te subió a posta. No serás capaz. Ni caso me hace. Ni caso me hace. No me tienen respeto. Knuckles no te tienen respeto. Vamos a dejarlo ahí en la piedra. ¿Ves? Ese se ha tirado como las piedras. Pero Kenny se supone que puede volar. Deja de contemplar el paisaje. Ni caso. Cero de caso. Creo que vamos a llevar a sus respectivos a sus hogares. A sus nuevos jardines. Ese tío es tonto. Kenny y Knuckles van a tener que volver a abusar de él. Pero ya que están cantando, vamos a cantar con él. Antes de irnos, una última despedida. El unicornio y el Brock. También pueden, en lugar de cantar, ponerse a escuchar. ¿Cómo están haciendo? Están en plan recomendándole, hazte bueno, hazte malo. Pero al final no se va a hacer de ninguno de los dos. Se va a hacer neutral. Así que os jodéis los dos. Pero, hora de ir a nuestros respectivos jardines. ¿Bartolo? Vámonos. Despídete. Una última despedida de Kenny. No, que está durmiendo. Además, no se lo merece. A Kenny no hace falta que le hagas caso. No le tenga respeto. Jardín de los héroes. Esto, ahora mismo, es la versión normal. Hay una modificación, sin embargo, que han hecho y que me da esperanzas de... Han hecho varias modificaciones al propio mapa. Y que me da esperanzas de que, eventualmente, podamos importar los mapas de la versión de Dreamcast. Lo primero, todas estas flores de aquí del suelo no estaban. Lo segundo, este pilar, este comienzo de pilar de aquí no estaba. Este pilar no estaba de pie. Estaba tumbado. Que este pilar era famoso porque los Chao se quedaban atascados y orbitaban alrededor del pilar. Y no podían escapar de él, como le está pasando ahora. Deja de jugar con el sonajero que has ganado. Me parece muy bien. Lo siento mucho, de verdad. Pero estoy demostrando una cosa. ¡Ven hacia mí! ¡Intenta venir hacia mí! ¡Corre! ¡Anda! ¡Muévete! Como te sientes, me voy a cagar en tu padre. ¡Ven hacia mí! ¡Tengo fruta! ¡Tengo comida! ¡De verdad! ¿Me quieres? No me quiere todavía, no reacciona. Pero no puede escapar del centro gravitatorio del pilar. Si intenta salir de ahí, no puede. Se queda atascado. El pilar este antes estaba tumbado en el suelo. Lo cual hacía que muchos Chao ocupaban más espacio. Hacía que muchos Chao se quedaran atascados ahí y no podían escapar. Lo cual era ridículo de ver. Pero era muy útil cuando quería subirle las estadísticas a los Chao. Porque como se quedaban atascados ahí, se quedaban quietos. Y como se quedan quietos, puedes abusar del truco de darle muchas frutas y mucho de eso. Han cambiado un poco la decoración. O sea que ya saben modificar los objetos que hay dentro de los jardines Chao. O sea, los modelos. A ver si dentro de poco tiempo se puede ya cambiar el modelo. Y quiero un jardín Chao de la versión de drinkas. Incluso un jardín nuevo. Un jardín nuevo entero. Ojalá se pueda hacer dentro de poco. Y cada jardín Chao viene con un huevo de regalo. Que vamos a abrir aquí en la zona esta misteriosa ancestral de las flores, yo creo. Y los árboles son distintos, las frutas son distintas. Pero hacen exactamente lo mismo. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Joder! Se multiplican. Bartolo, mira. Ha salido a papá. No tiene nada que ver este crío, no tiene nada que ver con Bartolo, pero me cago en tu padre. También es buen corredor, tiene buena estamina, es buen volador. Este podría ser volador, probablemente. Es buen volador. Ya le pondremos nombre por ahora. Este es un bebé, no sale siendo ángel ya porque sí. Es literalmente un bebé, pero por dios, es otro gafapasta. Vamos a bajar al infierno. A dejar a Brock que nos ha fallado porque no se ha convertido en lo que debería. Pero bueno... No, no te pongas a dormir. Si les coges justo antes de que se pongan a dormir no cuenta como que les has despertado. O sea que no se ha enfadado. Además, el traje de cuero ayuda a imponer. Vamos al infierno a ver quién es tu... Lacayo descendiente. El infierno creo que lo han modificado un poco también. Esto de aquí no estaba, aunque tampoco es que sea gran cosa. Toma, duerme en el tronco. Y el cementerio este de aquí no estaba. El cementerio este lo habían cambiado un poco. Han puesto unas cuantas verjas de más. Pero la verdad es que el infierno de la versión de Dreamcast era mil veces mejor. Porque había aquí una cueva gigante. Como parte del lago este de sangre. Y una montaña aquí. Pero bastante grande con dos niveles. Con un montón de sitios con recovecos para los chao. Y aquí han puesto un árbol de mierda al que no pueden subirse ni nada. Quiero los mapas de la versión de Dreamcast definitivamente. Y siendo el infierno esto, vamos a esclafar el huevo. ¿Por qué no? ¿Qué tenemos de hijo? ¿Qué es eso siquiera? ¿Por qué me salen los más feos nada más que a mí? ¿Qué cara es esa? Parece una rana. Esto puede ser neutral nadador. Ya veremos. Tiene estadísticas literalmente de mierda. C, E, D, C, E. Guau. Eres patético. Le voy a hacer probablemente neutral nadador. Segunda generación. Esto. No es cara de cabreo, es cara de... Es cara de que le están tocando los huevos y pasa ya un montón. Ahí te quedas. Dos Chao nuevos. Segunda generación de Chao. Lo que pasa es que para terminar, y aunque va a ser un poco aburrido, vamos a evolucionar a estos dos. Vamos a separar a la gente por generaciones. Por cierto, probablemente Bartolo y Brock volverán a este jardín momentáneamente para criar. Seguramente uno con el rojo y otro con el naranja. Y a ver que sale. Y empezaremos a crear Chaos bicolores de distintos colores que los normales. Y a ver que sale. Y probablemente en el siguiente día, una vez que haya evolucionado a estos, porque evidentemente todos los padres tienen que estar evolucionados. Haremos un par de cruces y empezaremos con la segunda generación. Empezaremos con la segunda generación de Chimpocomones. O puede que vayamos al otro jardín. Pero puede que hagamos las dos cosas el próximo día. Empezaremos con la segunda generación de Bartolos y criaremos a esos. Y a los adultos les subiremos los puntos de todas formas para que puedan ganar carreras. Y desbloquear más cosas. Pero primero hay que evolucionar a estos dos. Así que venga, poneos a ello. ¿Quieres más fruta? Tú comiste hace muy poco, luego te vas a cabrear. A dormir la mona, venga. Y esto va a ser un poco a esperar. Vamos a esperar a que se despierte Kenny y le damos una fruta. Pero no debería faltar demasiado tiempo. Al que más va a tardar en evolucionar seguramente vaya a ser al naranjito aquí presente. Pero tendría que estar más o menos a punto de evolucionar. Porque compramos el huevo relativamente rápido a este, a Ruby. Que espero... Bueno, Ruby sí que va a evolucionar en su tipo, yo creo. No vas a ser neutral solamente, ¿verdad? Déjame comprar una cosa. Tú eres nadador definitivamente, ¿eh? 275 contra cientos y picos. Vale, tú eres nadador sin duda. Bartolo II. Podría ser. Los nombres a lo mejor los ponemos el próximo día. Que ya empecemos con la segunda generación. Que haya que poner nombres a tres o cuatro sin Pokémon es. Ya estoy. Vamos a ver. ¿Querrán comer? ¿Será desgraciado? Si no ha evolucionado esto cuando no miraba. Tomo una fruta para celebrarlo. Ha evolucionado. Fuera de cámara el desgraciado. Estos son los neutrales nadadores. Son un poco raros. No ha sonado ni la música, tío. Rugby te faltan al respeto. ¡Qué dios! Cómo se le ha quedado el bigote. Es totalmente un bigote ahora. Parece un franchute. Eh... Quieto. Tú estás a punto y lo sabes. Tú estás a punto y lo sabes. Está totalmente a punto. Mira la forma de la cabeza. Tiene... Cabeza como de elfo. Es como un elcillo. Pero como es solo de un solo color es un poco raro. Madre mía, tío. Es un gabacho. Mira el bigote. Madre mía, que cosa más... Más extraña. Al que le tiene que faltar un poco de tiempo todavía para evolucionar será este. Evolucionar. Hala, seguíoslo. Dos ahí... Tuntas ya locas. Si no pasa nada. No pasa... Pues hala. Ya está. Es Dalí. Es un poco... Totalmente... Tío, el bigotillo ese. Misterioso. Le ha cambiado muchísimo desde que era un bebé. Parecían pintadas de rugby. Ahora parece un bigotillo franchute. Como se le ha quedado... Como se le ha quedado el morro torcido por la evolución. Madre mía, tío. La verdad es que no has mejorado mucho. Con el bigote... Y el bigote y la cara de engreído que se le ha puesto... Tú antes no eras así. Vete a ponerte enfermo por ahí. Estúpido rugby. Eh... Bueno, ya lo veremos cuando termine evolución. Porque no suena la música de evolución ahora. No os lo merecéis por lo que sea. Este sí que se parece a... Totalmente... Cámara. A... Knights. Solamente que va a ser en naranja. Porque... Lo cogimos naranja. Después de varios intentos de cogerlo lila y que no saliera bien. Entonces ya tenemos a los cuatro... Chimpocomones iniciales evolucionados. A que sí, Kenny. No te pareces en nada, tío. A Kenny. Pero te intentaré poner un casco... Tienes hambre, eh. O quiere... O quiere adorar el árbol. Está adorando el árbol. No preguntéis. Está... Ese árbol... Ese árbol no hace falta que lo rieques. Si llega un árbol que ya está crecido le vuelven a crecer todas las frutas. Lo cual no es necesario porque tengo aquí una... O sea... Perfectamente nueva y... Buena para ti. Creo que crecieron las frutas. ¿Crecen las frutas automáticamente? Sí o no. Frutas... Ni puto caso. No. Debe haber llegado al límite de frutas en pantalla. Si hay un máximo... Hay un máximo de frutas por jardín. Si hay demasiadas frutas no crecen más. Toma. No sé si has comido ya, Rubi. A lo mejor te iría a comer. Pues ponte enfermo o algo. Que hace mucho que no. Sí, recuerdo un poco un bufón. Pero es que Knights... Pues tiene las orejas... Las orejas esas atrás. O sea... De otra saga de SEGA. Vamos. ¿Estás bien? ¿Ninguna enfermedad? Pues ya tenemos a los cuatro evolucionados. Y sigue sin mezcerte esa medalla. ¿Vale? ¿Vale? No te me haces la medalla. Pero este tiene que... Este... Te va... Voy a enviar a Rubi al lado tuyo para que te juzgue constantemente de tus acciones. Con el bigotillo ese y la cara... La cara de estarte juzgando todo lo que haces. Pero ahora podemos... Reproducir a los Chao. Podemos... Míralo. Míralo. Venga como vuela. Las alas puerto le han crecido un montón. Como es de tipo volador. Pues... Ahora tiene las alas más imponentes. ¡Buen trabajo! Ya os reproduciremos. Probablemente al rojo y al naranja a ver que sale. Y... Y... Pero eso será el próximo día. El próximo día haremos de Celestina. Y empezaremos a cruzar a todo el mundo con todo el mundo. Para que salga una cosa súper rara. Y... Que atente contra toda la... La naturaleza probablemente. El próximo día. Por hoy. Vamos a terminar ya. ¿Vale? Y... Eventualmente habrá más cosas de estas. Algún día de diario. Probablemente alguna hora. Bastante intempestiva. Pero es el horario que puedo hacer estos live streams. Así que nada. Hasta... Cuando quiera ser la próxima vez. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!